Niños de Barranca Bermeja, quienes hacen parte de la Escuela Fútbol Templo, representan al puerto petrolero en la ciudad de Cúcuta. Pequeños deportistas que van en un recorrido positivo y amplio en estos enfrentamientos futbolísticos, permitiendo así un reconocimiento en cada juego a debutar. Excelente, excelente, muy bien organizado, la logística excelente, los niños han dado el todo por el todo, los papás, toda la organización, el hotel donde llegamos, lo máximo. Todo excelente. Muy difícil al comienzo, terminamos el primer tiempo cero, un poquito nerviosos, pero ya al segundo tiempo ya tomamos las riendas. Agradecimientos primero que todo a Dios, porque es el que dio el poder para estar nosotros acá representando a esta hermosa ciudad. En este torneo en el que hace parte Fútbol Templo, participaron en cuatro categorías, de las cuales ya tienen clasificadas las 5, 7 y 11, en el que asimismo se conocen opiniones de los procesos de esta actividad deportiva. Partido muy duro, logramos ganar la victoria, gracias a Dios por ayudarnos. Barranca la ciudad, Barranca Bermeja, un saludo para toda mi familia. Con un mensaje de gratitud, la madre de uno de los pequeños deportistas reconoce el apoyo y el orgullo de ver la representación deportiva en otra ciudad, dejando en alto a Barranca Bermeja.